Hola, buenas tardes. Muy buenas. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, estoy bien. Es decir, que has hecho las tareas. He hecho las tareas, sí. Muy bien. Otoñal, una tarde, tengo frío yo. ¿Ah, sí? Bueno, creo que es así, bien, ¿no? Después de tanto calor que padecimos, así de poder poner un pullover o algo, una cosicida, ¿no? Que da su... Te falta la chimenea, vaya. Mira. Este, el cuento de hoy... Se llama... Una oscuridad de a ratos o infidelidad. Una oscuridad de a ratos o infidelidad. O infidelidad. Muy bien. Pero no lo ponemos con interrogación, ¿no? Puede ser, ¿no? Ah, puede ser con un signo de interrogación. ¿No? ¿Al final? Al final. Una oscuridad de a ratos o infidelidad. Muy bien. Pues vamos a por ello, Norma. Vamos, sí. Entonces, no toda la vida transcurría en la ciudad. A veces, la vida transcurría en el mar, al que visitábamos, por lo menos una vez al mes para pasar un fin de semana juntos. Esta vez, él no pudo venir porque lo requerían las urgencias de su trabajo. Y entonces hice un bolso con alguna escasa ropa y partí sola hacia el mar, a ese lugar que tanto conocía y que a veces consideraba mi segunda casa. Ese día el sol estaba perezoso y se dejaba entrever solo de a ratos, hasta que primero una fina llovizna acrecentó el gris de la escena y luego se desató una lluvia que no impidió que algunos se acercaran a la orilla del mar para contemplar la pérdida de horizonte o seguir caminando, mientras la alegría de los niños expresaba dando vueltas en patines o jugando en la arena. Decidí volver en medio de una gran caída de agua. Crucé la avenida para alejarme del mar y estar al reparo de las cornisas que sobresalían de las casas. Alguien a mi lado intentaba protegerse y abriendo el paraguas me cogió del brazo. No esperaba que ese desconocido fuese tan amable, pero al mismo tiempo, sin ninguna causa aparente, produjo en mí un efecto desagradable, como un susto y un poco desconfié. Pero no tuve el coraje de decirle que no. Hizo parar un coche que pasaba a toda velocidad por delante del casino y subimos a él. Cuando el cochero preguntaba dónde debía conducirnos, se hizo un silencio. Ninguno de los dos supo qué contestarle. Pero viendo que el hombre permanecía a mi lado estaba callado y estaba calado por la lluvia hasta los huesos y con un aspecto sospechoso, pensé que no lo admitirían en ningún hotel y la cercanía de los albergues pasajeros me producía aún más miedo hasta que él le indicó una dirección. Unos minutos después, se detuvo el coche. Bajé yo la primera y pagué el taxi, el importe del viaje, tal vez para sentirme más dueña de la escena, mientras él se quedó cerrando la puerta del coche. Estábamos frente a la puerta de un pequeño hotel desconocido. Una marquesina de vidrio nos protegía contra la lluvia, que caía intensamente con una angustiosa monotonía. Mi acompañante se había quedado recostado contra la pared de la entrada. Sus ropas estaban empapadas y el agua chorreaba por los pliegues de las arrugas. Tenía el aspecto de un náufrago. Una vez más, el náufragio se había consumado en el medio de un mar imperioso. Y una vez más también, él había salvado su vida. A su alrededor se había formado un charco de agua. Era una inmensidad pequeñita que lo volvía aún más desprotegido. Náufrago del mar o de la vida, pensé, mientras que él permanecía inmóvil. No hacía ningún gesto, ni siquiera para sacudirse el agua que le resbalaba por las mejillas. Permanecía en una absoluta inmovilidad que me impresionaba, en un total estado de anonadamiento, que me hizo recordar que el mar tiene también sus víctimas, que en su soberanía se cobra con bastante frecuencia deudas impagables, vidas que no pudieron luchar en su contra. Y la idea de la muerte se me hizo presente y se instaló entre nosotros dos. Una vez más, cuando me pasaba esta interferencia de la muerte, salía del atolladero pensando que el que se muere siempre es el otro, que yo no tengo ninguna marca en mi cuerpo de ningún fugaz encuentro con ella. Y entonces le adjudiqué la muerte. Una vez más, la muerte sería la del otro. Y en este caso, la de este desconocido. Tuve miedo de que se matase. Miedo o culpa por mis pensamientos, ya que la idea de un suicidio siempre provocaba en mí mucha alteración. En ese momento, se oyó dar vuelta la llave y el portero nos abrió la puerta. De pronto, él salió de su quietud, de su anonadamiento, y me tomó de la mano, fuertemente, como si sus dedos fuesen de acero. Había crispación en su cara y me asusté nuevamente. Me quedé paralizada. Perdí la conciencia de mí misma. Quise alejarme, pero no tuve voluntad y hasta sentí vergüenza de luchar con un desconocido frente al portero que estaba esperando impacientemente. Ahora era yo la paralizada, la anonadada. Y fue así que de pronto me encontré dentro del hotel. Quise hablar, decir algo, pero la voz no me obedecía. Sin tener del todo conciencia, subí con él las escaleras y otra vez el ruido de una llave abriendo el cuarto, y de repente me hallé sola con aquel desconocido en un cuarto extraño de un hotel cuyo nombre desconozco. Había pasado la noche con él. Ahora estaba sola en la calle desierta, en la luz primera de la mañana, más transparente que cualquier otra hora del día. Estaba mirando el mundo como a través de un vidrio de aumento. El temblor sacudió su cuerpo. Era el miedo junto con el deseo de estar en su cama durmiendo, con un sueño profundo como el que a veces le impedía levantarse. Tenía ganas de que él estuviese ahora con ella, que la tranquilizase, que ordenase una vez más su cabeza, que le diga que sí, que la muerte existe y el sexo también, como ese filo donde se juntan la vida y la muerte y que a veces pasa lo inevitable. Mejor la vida que la muerte, pensó, y no le invadió ningún remordimiento. Que otra vez se partió en dos. Que tal vez hubiese imaginado que tenía que sentir algo y esto es lo que le habría esperado. Pero en realidad no pasó nada. Tenía la conciencia tranquila. Todo había sido cosa de un instante. Caminó despacio hacia la costa de arena rubia para ver el mar. El mar estaba dorado. Por fuera, los reflejos rotorados, el azul verdoso del mar se ensombrecía, como si desde el fondo del mar aflorase una oscuridad de a ratos. Y ahí terminó la historieta. Muy bien, Norma. Con mucho suspense. Sí. Sí, había suspense. Oye. Bueno, un encuentro fue inesperado, llevado a por qué, ¿no? Y después apareció eso de no tener la culpa de nada. Y poder encontrarse con un mar dorado. Fue como un acto ahí desprendido de ella, ¿no? Cuando ella quería volver a estar en la paz de su hogar. ¿Sí? Durmiendo. Y es raro, ¿no? Es raro. Es raro que esos encuentros fugaces. Bueno, el encuentro fugaz así y sin que casi le pasa nada. No, no le pasó nada. Eso es lo raro, ¿no? De que todos esos prejuicios y sentimientos de culpa que generalmente atormentan. Bueno, pero que también podría haber dicho que le gustaba el chico. No sé. Digo, porque también lo sigue a este, no se sabe muy bien por qué. Porque llovía. Ah. Eso está lindo. Por nada. Sí, es verdad. Por nada. Lllovía y él le dijo que la acompañaba y la tomó del brazo. Tomaron un taxi. Y después la llegó a un hotel. Yo pensaba que íbamos a llegar al... A que ella se iba a encontrar con él, ¿no? Con el novio. Porque me parecía que era con el novio para saber si realmente hubo infidelidad o no. En su relación, porque, ¿no? Lo de la culpa también, pero bueno, tú lo enseñas así, pero... Este, no, no había novio, era un desconocido. Ya sé, pero ella, si hay infidelidad, porque ella está empareja con... Era una mujer casada que viajaba con su marido, lo dice al principio del cuento, todos los meses, como si esa fuese su segunda casa. Pero esta vez él tenía mucho trabajo y tuvo... Y no fue. Viajó sola y entonces ella estaba en el mar y pasó esto que la lluvia y alguien que le ofreció ayudarla en la tormenta y terminó con una escena, una escena que no está descripta, pero es la entrada en el hotel, ¿no? Con él, donde... Sí, sí, está muy bien ese salto, ¿no? Entran y enseguida está de nuevo en la calle fuera. Sí. ¿No? Como si no hubiese pasado nada, eso sería, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Entonces, la pregunta de ella es, ¿es infidelidad esto? ¿O qué es? ¿O es un rato de oscuridad y nada más? Pero como siempre, por eso que yo pensaba que lo íbamos a saber una vez que se encontrase con su... Con su marido. Claro. Pero no. Bueno, que está bien, está perfecto, pero... Digo, pero lo que estaba muy bien era todo el suspense, ¿eh? Había mucho suspense. ¿Qué le iba a pasar? Porque tú ya sabías que se iban a un hotel, pero describías el chico, no sé, creo que podía pasar. Sí, un callejero, un pasajero de la noche, un ser totalmente desconocido, empapado, como una cosa apresurada también, inimaginada y apresurada, una actuación nomás. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo tengo esto, mira. Ajá. Y, no sé si te acuerdas, estábamos en la nube 3. Sí. Vamos a leer un poco de poesía. Sí, eso es lo que quería decir. Gracias, Norma. Nube, tercera nube, para nube 3, tercera nube. Y dice, hay un epígrafe para la tercera parte del libro que dice, Claro, es imposible vivir sin mí, ¿no? Que el mundo, que el mundo exista sin mí, ¿no? Que es imposible. Claro, vivir sin mí el mundo, ¿no? Necesitas ese fondo. Reclamos. Reclamos de pobreza, y una antigua ternura deshace las pasiones. El centro no es el centro, pero baos de oro buscan tocar el cielo atontando el comienzo. Trago de borbotones alcalino, sublime luz, vientre de mansedumbre y de silencios, dadme una vida más y contentadme. Esta noche no diré, no soñaré, apretaré junto a mi cuerpo pequeños resplandores, posforescencias óseas del futuro. Y mira, este está buenísimo, mi nombre. Soplo del viento sur, llamando a duelo. Cambiaron los colores de la tierra, el mar se quedó atrás, mis ojos cayeron entre piedras, y no hubo ecos. Pero pasó que no entendía y entendía lo que hay detrás del otro. ¿Qué cosas inventaba con el tiempo que no eran el paso de las horas, ni el giro de la tierra y de los soles, ni la desorbitada estela planetaria estallando sistemas de universos, ni era la voz rompiendo las escalas para alcanzar la nota insostenible? Era la interrupción, la propia vida nombrando la perdida. Un entrevoces corriendo la noticia, ha muerto hoy. Y en el detrás del otro había pasión de corazones, aplastando mi nombre, sólo escrito. Pasión de corazones, aplastando mi nombre, sólo escrito. ¿Cómo dice el principio? ¿Pero sabía y no sabía? No, pero eso es la segunda parte del principio, porque primero dice, soplo del viento sur, llamando a duelo. Que empieza como si fuese la batalla entre los dos, ¿no? Pero pasó que no entendía y entendía lo que hay detrás del otro. Era la interrupción. Y mira este. 1992. Adiós. Cosa de navegantes, me dijeron. El mar le dio a la rosa la furia de los vientos, y el movimiento anárquico y maligno trajo la tempestad con sueños de tragedia. El ojo fatigado de azul mirando el cielo tuvo que violentarse y luchaba entre las águilas. Con la presa en la mira a millas de distancia, en vuelo transoceánico lo vio. Color de sol, metiéndose en la piel. A palmo, con los pies, toca la tierra y danza. Talla, madera y pinta. Viene del vegetal, está saciado. Su cuerpo está a la vista, no acumula temor. Es natural, solo quiere crecer. Demasiada extrañeza, no hizo palabra, raza. Adiós, 92. Año de muertes, festejo los olvidos. Muy bien, porque se cumplía 500 años del descubrimiento de América. Entonces es el encuentro con el indígena, ¿no? Es como un vegetal que solo quiere crecer, no tiene historias pasadas ni nada. Es ahí, es natural. Bueno, los mataron después, ¿no? Por eso también ahí hay una cuestión. Está rondando la muerte. Festejo los olvidos. Olvidemos, ¿no? Muy bien, Norma. Bueno, seguimos en la semana que viene. Entonces, la semana que viene, mismo día, misma hora, martes, 22 horas. Muy bien, Norma. Muchísimas gracias. Seguimos la próxima. Chao, chao.